Tengo miedo De decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo De vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo De marcharme, lamentar haber partido Tengo miedo De jugar y lamentar haber perdido Tengo miedo De buscarte con ella y saber que te fuiste Tengo miedo De saber que la eternidad no existe Tengo miedo De decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo De vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo Que la flor de ayer Hoy pierda su fragancia Tengo miedo Desde el día En que dejé atrás tu infancia Tengo miedo Porque ayer gritar Era mi forma de ir hablando Tengo miedo Tengo miedo Que callar sea mi forma de ir gritando Oh 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 Gracias.